Si Elvio No te muevas Vos pagate el chorizo y no te muevas más Hace cuenta que te lo vas a poner un postre No vas a jaca, ves No, no, no Ves No llega nunca a frizzarte No se va, corre No se va, corre de vuelta Lo hacemos de vuelta para que los animales Vos pagamos